Pásate sin querer, es el que pueda cambiar el juego Buscarás, lucharás y podrás entrar a un mundo nuevo Si no sabes cómo usar tu espada, puedes perder, morrer Se veirán, te verán como el loco que soñó despierto Por querer construir un lugar mejor, menos enfermo Intentarán apagar tu juego, aunque es que puedas crecer No podrás alcanzar tu voz, aunque te quiten el aliento El reloj no se detendrá, es hora de empezar el juego Llegó el momento de ser humano Viviendo continuidad, se unirán otros más Cuando aprendan a soñar en serio Y verás, escapar a los que sembraron tanto miedo No podrás alcanzar tu voz, aunque te quiten el aliento El reloj no se detendrá, es hora de empezar el juego No podrás alcanzar tu voz, aunque te quiten el aliento El reloj no se detendrá, es hora de empezar el juego Hora de empezar el juego No podrás alcanzar tu voz, aunque te quiten el aliento Gracias. Gracias. Gracias.